Cuando hablamos de imagen corporativa, quizás uno de los aspectos más importantes es cómo va a llevar el empleado la marca y para eso es importante hablar de las dotaciones empresariales, de los uniformes. Hoy estamos con un emprendimiento precisamente sobre ese tema. Hace 13 años nace Blue Marlin y hoy está su gerente con nosotros. Francia y Elena Valencia, qué bueno tenerla acá en Negocios en Tu Mundo. Gracias, Paola. Inicenos contando un poco por qué volverse empresaria. Era algo que tenía en mente. Lo hice por mí y después de estar en el sector me enfrenté a este recto de volverme empresaria. Inicie cuando inicié la empresa. Comencé hace 13 años. Iniciamos una funcionala mía y yo. Comenzamos en un garaje, como se dice, de 30 metros cuadrados. Ahora, con el pasar de los años, que llevamos 13 años, somos un promedio entre 45 y 50 empleados. Y en cuanto al área, ¿cómo ha sido ese crecimiento? Hoy son 1.100 metros cuadrados. Eso sin contar con los talleres satélites que manejamos por fuera, que estamos hablando de unos 80 talleres satélites más o menos, donde esto abarca un promedio aproximadamente, donde estamos generando unos empleos indirectos, un promedio más o menos de unas 400 a 500 personas. ¿Cuáles podríamos decir que son esos valores que le han permitido a la compañía no solamente mantenerse, sino crecer en el tiempo? Bueno, son dos realmente. La calidad y el cumplimiento. Manejamos una calidad excelente, que es la que nos ha permitido durar y continuar y seguir persiguiendo con los clientes que manejamos. Tenemos unos clientes muy constantes, muy fieles a nosotros, donde realmente tienen los mismos 13 años que nosotros llevamos en el mercado desde el comienzo. Estoy hablando de un Colanta, desde que iniciamos está con nosotros y nosotros con Colanta manejamos un promedio muy alto a nivel nacional, al igual que Miro Seguridad, con Miro Seguridad manejamos el 100% de toda la dotación a nivel nacional. Nos distinguimos mucho por el cumplimiento, hacemos un muy buen seguimiento con el cliente y eso es lo que nos ha permitido sostenernos en el mercado. Y es que cuando hablamos de dotaciones, Franci, en definitiva hay unas fechas límite, entonces digamos que ese cumplimiento es todavía más importante para el cliente final, ¿no? Sí, Paola, precisamente contamos y tenemos todo centralizado en la empresa. Nosotros trabajamos prácticamente las 24 horas, nosotros contamos con las bordadoras propias nuestras para tener un mayor tiempo de respuesta a nuestro cliente. Nosotros tenemos directamente nuestra estampación para no manejarlo con terceros y poder dar la calidad y el cumplimiento que nosotros realmente brindamos. ¿Qué le diría hoy a esos emprendedores, emprendedoras que están viendo negocios en tu mundo? Que no teman a lograr algo. La persona que quiera crear empresa, que se decida y lo haga. Es lo máximo, es lo mejor que nos pueda ocurrir. Franci hoy con su compañía Blue Marlin aquí en Negocios en tu Mundo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.